Yo puse que es el World of Warcraft, el único jugador masivo, que digamos, es muy claro como, bueno, se definen, digamos, las reglas del juego, pero luego nunca se previenen casos así de que, por ejemplo, interacciones que rompen el juego, que se hacen trampa para, digamos, se encuentran una manera para, por ejemplo, un mujer femenino, de matarlo de un golpe o algo así, o explotar la economía dentro del juego, o también explotar ciertas cosas para... como el modo de cuadro contra cuadro, que llegan las solicitaciones, porque ya no es, digamos, no es justo el sistema, digamos, son interacciones que no podían prever los diseñadores. Y, digamos, ha sido, digamos, también cosas así como que, o a lo mejor interacciones que los, que los desarrolladores veían como, como, ah, esto podría ser, este, divertido, pero a la mera hora no, entonces, nadie lo va a pensar divertido en cierta parte, entonces, también eso es un sistema así, complejo. Sí, por un lado, cuando tienes, digamos, un servicio, un entretenimiento, pues los que lo hacen, cuando esperan que les va a gustar, obviamente, ¿no? Pero, pues, a la hora de la mera, nunca saben por eso, en clase de Hollywood, muchas veces tienen distintos finales, y ya luego hacen algunas pruebas con gente, les muestran los finales a través de la tienda, y ya les dicen cuál es el tomás y es el que recupera la lección final. Y, bueno, este también es un ejemplo de cosas que suceden, digamos, afuera de los tiempos virtuales, simplemente las carreras de arma, ¿no? Durante la Guerra Fría, pues, Estados Unidos y Unión Soviética, pues, andaban cambiando su estrategia abérica, pues, era algo imprevisible, porque la estrategia que iban a tener era dependida de la estrategia que iban a tomar, digo, nada más eran dos agentes o dos entidades interactuando, pero, pues, cada una tratando de se adaptar a los cambios de la otra, y todo esto todavía siguió después del colapso de la Unión Soviética, pues, no sé si alguno recuerda que hace algunos años, Estados Unidos quería poner unas bases, pues, de misiles para interceptar misiles rusos en República Checa y en Polonia, y, pues, también era la teoría de que en Irak lo hicieron y también lo querían hacer en Irán, y por eso los que estaban investigando, digamos, para ir cercando a Rusia. Pero, lo que la tecnología, Rusia sacó unos misiles que van viajando con trayectoria aleatoria, entonces, pues, un poco, lo que vas a ver hoy, en el caso de terministas, sin embargo, Rusia se ha nacido en el blanco, pero no, ellos mismos no saben qué trayectoria va a seguir. Entonces, pues, al tener un misil que se llama trayectoria previsible, los misiles antirributiles no se ve para nada, porque no sabes por dónde va a ir, y no está cambiando bastante bien, no, no es que la decide en el momento si se va por aquí o por acá, o que va cambiando en el cambio. Entonces, ya Estados Unidos no les sirvió para nada tener las bases y ya dejó de insistir en eso. Bueno, yo he visto muchos. Bueno, yo puse a los alumnos del curso recién la tarea, que tienen que ver en la opción que están sufriendo las que ya... Están pensando como... Sí. Entonces, no pueden... Entienden ya su comportamiento en la organización. Sí. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener ya tres ejemplos bien definidos, pero si esos van a ser esos ejemplos depende de lo que va a ser más allá de China. Y entonces, aunque el comportamiento de sus compañeros pues es determinista, ustedes todavía no saben cuál fue el comportamiento, qué ejemplos escogieron. Entonces, eso va a determinar que si ustedes van a necesitar ejemplos nuevos, los iban a poder... poner los que ya han escogido. ¿Otro más? Pues yo puse el de los pomobuses, que en teoría los pomobuses, pero como que no, bueno, o sea, deberían de adaptarse a las necesidades para mejorar el servicio, ¿no? Pero aún no lo hacen, como que... Sí, sí, sí. Un poco medio de mano. De hecho, una vez vamos a ver cómo se podría mejorar el deporte público, como la organización. Porque la hora pico que todo el mundo sale, no pasa ninguno y ya está. Sí, es que si pasan... Pasa y sale cinco, la tres, pasan dos, tres seguidos. Sí, es que es lo que pasa. Que si se empieza a retrasar uno, pues entonces los que ven atrás empiezan a alcanzar. Entonces, como el que ya se retrasó, en la siguiente parada va a haber muchos pasajeros, entonces se va a retrasar más, y cuando ya llega a la parada de la estación, porque lo mismo sucede en el metro, en el autobús, en la vías, en el barco, en eso. Cuando llega a la siguiente estación, pues ya todos se quieren meter, ya viene lleno, la gente se tarda en salir, entonces se retrasa todavía más. Entonces, así es como se coloca el sistema. Si se fijan, esto pasa cada rato y no necesita el deporte público. Si se usan la línea tres, pues les pasa bien. Esperan, 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 lo vienen, lo vienen, lo vienen, lo vienen. De repente vienen tres, primero lleno y los demás. Depende de los números, no, no, si vienen todos llenos. Y a veces no, a veces sí, no se esperan y ya presentarse. Un último ejemplo. ¿Dónde? Pues premio por el día de hoy. No escuché el ejemplo del sistema completo. El sistema nervioso. El sistema nervioso. Es un sistema que es demasiado confuso todavía porque se conocen sus bases de cómo trabaja y todo, pero pues aún no se sabe a ciencia cierta cómo es que logra adaptarse, cómo es que logra... Bueno, por ejemplo, una de las cosas que me interesa hace poco es que personas que sufren muchas veces problemas de embolias y ese tipo de situaciones y su cerebro se afecta en la zona del habla y del lenguaje, si manejan otro idioma, ya no pueden hablar en español, por ejemplo, pero si hablan ruso, ahora se comunican a partir del ruso. Entonces, pues, ¿cómo es posible que el sistema nervioso se adaptó precisamente a esa zona donde aquí puedo expresar, aquí puedo liberar este conocimiento que tengo? Yo creo que, en efecto, es un buen ejemplo, solo que no es tanto que son un sistema confuso porque muchas veces se confunde la complejidad con algo que es complicado o que, no sé, es desconocido. Entonces, bueno, más bien la emergencia que es una propiedad de sistemas complejos se confunde con algo que no es conocido y una vez que conozcas la conexión en el cerebro entonces ya va a dejar de ser emergente. Pero quizá no dejes de ser complejo. No, porque precisamente lo que hace complejo son las interacciones. Sí, 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 las propiedades emergentes son las que se producen a partir de esas interacciones por lo tanto no están en los componentes, pero no es que no conozcas o estés confundido en esas propiedades. Digo, porque mucha gente dice, es que la complejidad es ignorancia. En el momento en que encontremos las leyes del cerebro, entonces ya va a dejar de ser complejo. Pero bueno, puede ser la definición de complejidad. Pero desde el punto de vista que estamos viendo aquí, que son interacciones, las interacciones siguen ahí. Y más aún, mientras mejor estudies esas interacciones, podrás tener un mejor conocimiento. Yo les quiero compartir un ejemplo que se vio ayer, con mi hija de 4 años. Pues ahí por nuestra casa, hay mariposas que ponen huevos, y vemos cómo se hacen las rodugas, y hasta los capullos. Y donde los capullos están maduros, por el cabo la permite nos dar a nuestra casa para ver cómo usar la mariposa. Nuestra gatita tuvo la idea de morder un capullo antes de ser la mariposa, entonces ya que salió la mariposa, tenía un nada más final, entonces no podía volar. Sin embargo, las mariposas, bueno, el estudio de la piónica, el vuelo de los insectos es sorprendente, porque a pesar de que podemos volar, o sea, supersónicas, la economía energética de los insectos, o sea, mariposas, libérulas, es impresionante. Las mariposas pueden volar con el 75% del aire en sus alas, felicitando a todos. Entonces, no es lo mismo volar nada más con un ala, que no pueden, a volar con dos medias alas. Eso sí, no. Entonces, no es lo mismo dos medias alas que una ala. Como dicen, la estadística es una ciencia donde si una persona come los alas, conoce una persona no come los alas, podría estar aquí en el campo. Pero por eso no le caigan a las cifras de las que vengan. Dice, estamos en crecimiento económico. Estamos tomando promedios con los que no son promediales. Tenemos una distribución de la riqueza, ¿sí? Tenemos el número de personas y su riqueza. Pues el promedio anda, no sé, para acá, ¿no? Y supongamos que estos sobre todo a ver más riqueza. ¿Ah, sí? Entonces, el promedio va a ser riqueza. Aunque se hagan más pobres. Entonces, cualquier promedio no nos dice nada. Pero bueno, eso tiene que ver con distintos elementos que le dicen potencia. Entonces, pues, la semana pasada vimos un poco más de la complejidad. Y cómo esto se puede tratar con adaptación, con organización como método para construir sistemas adaptativos. Y hoy vamos a ver cada determinista que vemos, a veces se da en conjunto con la complejidad, pero también uno puede tener sistemas que son autóctricos y no se consideran complejos, como lo que vamos a ver. También uno puede tener sistemas complejos, los automotas segulares donde hay muchas interacciones, pero que no tienen caos. Las reglas sencillas que tienen un comportamiento estático, pues uno puede decir que son complejos porque hay muchas interacciones, sin embargo, es rectamente incisible. Entonces, ¿qué es el caos? Uno podría pensar que los sistemas por ser deterministas son predecibles. Porque si no tengo nada de la autoridad, yo conozco las leyes de un fenómeno, pues, fijo en las condiciones iniciales, aplico las leyes, voy a conocer su futuro. Pero no siempre es el caso. La no linearidad. Entonces, imagínense que tenemos dos estados iniciales que son casi iguales, sin embargo, nos llevan a estados finales muy distintos. Entonces, cuando tengamos mucha, mucha precisión, tenemos lo que se conoce como una divergencia exponencial de trayectorias. Eso quiere decir que, conforme va pasando el tiempo, de manera exponencial, las trayectorias que se diría en un estado van separándose. Entonces, digamos, una trayectoria en el tiempo, una variable, es algo así, ¿no? Puede ser, no puede ser temperatura, no sé, nivel energético, energía potencial, no sé, eso es algo así, ¿no? Entonces, bueno, no sé, está bien. Digamos que es más o menos, que hasta es más o menos regular, la temperatura del día, o precipitación, o cualquier variable. Entonces, pues tenemos una ecuación que nos describe esa trayectoria, es una función, es como que el comportamiento es que el tiempo es que el tiempo es que el exceso es una función de la función de la función es que digamos, donde el estado siguiente depende del estado anterior. Pero entonces, lo que sucede con los sistemas prácticos es que si tenemos un estado inicial similar, pues, con poco tiempo, todavía más o menos se parecen, pero pues conforme va pasando tiempo, puede tener un comportamiento muy distinto. Entonces, pues no sé, si yo no sé exactamente si empiezo aquí o acá, pues no voy a saber si aquí voy a estar acá o acá, o en otra trayectoria todavía, no, hay una infinidad de trayectorias. Y digo, después se pueden juntar, pero como yo no sé exactamente dónde estoy ni dónde voy a estar, esto limita qué tanto voy a poder predecir el futuro por estas sensibilidades de condiciones iniciales. Y bueno, matemáticamente esto se mide con exponentes del diácono, que básicamente miden cómo trayectorias en canas van convergiendo o divergiendo, pues como son exponentes si no hay menores a cero quiere decir que la trayectoria es convergen. Y si son menores que cero, pues que divergen. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos un sistema que convergiera, podría yo empezar con algo así, pero tinta algo así. Y entonces, no puede ver esto como un atractor, que es una trayectoria, un estado, un conjunto de estados a donde desde distintos puntos yo voy a convergir esa trayectoria. Bueno, esto es conceptos básicos de teoría de sistemas dinámicos o todos se entienden con lo que de atractores. Entonces, un atractor, como decía, es simplemente un estado, un conjunto de estados que atraen la dinámica. Entonces, imagínense que tenemos esta ya es otra gráfica completamente donde tenemos dos variables de nuestra variable x es de la función x. Entonces, no sé si que es la función x. Bueno, no sé, la función x. Y esto puede verse como un paisaje de esta variable, de esta función. Entonces, supongamos que lo que determina la dinámica es simplemente la gravedad. Entonces, los puntitos que yo cuando yo quise ver van a ir hacia abajo. Pueden verlo como algo que busca su estado de energía mínima. Es una pelotita que rueda hacia abajo de una colina. Entonces, si empiezo por aquí y voy a irme acá y vamos a estar de nuevo para acá y voy a terminar de aquí. Entonces, si empiezo acá y también voy a terminar aquí en este punto. Entonces, esto va a ser un atractor y es un atractor estado. Porque si yo empujo esta pelotita un poco hacia arriba pues va a regresar hacia acá. Entonces, en cualquier punto en este rango va a convergir la dinámica hacia este atractor que sería estado de energía o algo así. Entonces, todo esto se llama la cuenca de atracción. Es como la cuenca de un río que todo el agua que cae entre estos picos cae hacia acá y se hace aquí un río y si cae de este lado pues entonces se va a ir para acá y acá podemos tener otro atractor que viene en este rango. Y bueno, este punto de aquí es curioso porque también es un atractor solo que es un atractor inestable. ¿Por qué? si yo lo muevo tantito se me va a ir para acá si lo muevo tantito pues se me va a ir para acá entonces ¿cómo yo puedo llegar a esa atractor? Pues solo empezando ahí como está aliciado y va a ser ahí se va a quedar ¿no? Pero pues es como como estar con un péndulo boca arriba o con una escoba hacia arriba cualquier movimiento que yo haga pues va a hacer que se caiga. Un péndulo es otro ejemplo de un sistema así. El atractor pues es cuando está así y si yo empiezo así pues va a caer y luego así se va a caer poniendo por acá y acá arriba tengo un inestable aunque cualquier perturbación lo tira hacia el atractor estábano. ¿Todo más que algo de tosito atractor? Bueno. Entonces resulta que en sistemas caóticos tenemos atractores que no se ven atractores extraños y es decir que son autofines o otras palabras tractales. Entonces así es como se ven estos tipos de atractores. Entonces no es que no haya atractores en los sistemas caóticos si hay atractores y además son digamos son un subconjunto del espacio pero en muchos casos son un subconjunto infinito del espacio. Entonces por ejemplo ustedes ven que la dinámica no anda por acá anda acá pero dentro de esta área yo no sé dónde está. ¿Por qué? Si tenemos un atractor así bonito estable pues yo puedo predecir si yo caigo aquí voy a ver acá puede ser que no sepa cuándo pero digamos si conozco bien la pendiente y todo pues si puedo calcular pues dada la energía siléptica y el potencial y la masa y la flexión entonces va a llegar aquí en donde quiero pero si yo tengo un atractor extraño digamos y tengo mi propia atracción pues sí puedo decir bueno si está en este intervalo va a terminar bueno también las minas reflexiones son fractales se complica todavía más lo que sucede es que aunque yo esté ya dentro de un atractor no sé dónde voy a estar dentro de ese mismo atractor porque me forman en un sistema continuo en un conjunto infinito de de puntos y bueno estos atractores extraños también pueden usarse para hacer gráficas padres entonces vamos a ver esto más más entero con un ejemplo muy sencillo que es el papel logístico este es es una ecuación muy usada por ejemplo en dinámica poblacional imagínense que tengo una población de conectos ¿no? tengo equis conectos y entonces esa ecuación me representa generación tras generación cuántos conectos voy a tener entonces es una función que se va iterando y la A es un un parámetro que representa la tasa de crecimiento que no se activa entonces si es menor a 1 la población va a ir creciendo hasta hacerse 0 si es mayor a 1 va a ir creciendo pero tenemos este factor en el sentido de que va a crecer pero también a decrecer de manera proporcional a a X mismo pues entonces uno esperaría simplemente viendo esa ecuación que vamos a tener ciertas oscilaciones que vamos a ver que dijo oscilaciones entonces bueno también esa ecuación si recuerdan geometría y la pepa pues es una parábola y entonces como calculamos la iteración del mapeo es con iterando la función entonces ¿qué quiere decir? iterar que aplico a un estado inicial la misma función después la salida de esa función la vuelvo a aplicar a esa función entonces tenemos un estado inicial X0 le aplicamos la función es un papel logístico nos da X1 y después a ese X1 le aplicamos la función por lo cual nos da X2 que es lo mismo a la función para la X0 y así hasta llegar a un estado de Xn que es la función bueno aplicar al estado inicial de n veces esa función entonces ven aquí todo es determinista yo tengo este estado con esta función la pepa n veces y si veo el estado final no hay nada de aleatoriedad y el mapeo se llama el mapeo de F es el conjunto de todas las iteraciones entonces todos los puntitos que voy de X0 X1 hasta X0 es lo que se conoce como el mapeo entonces pues tiene más o menos esta figura digamos es para A igual a 3.2 y como se va iterando imagínense tenemos un estado inicial de 0.7 entonces ¿cuál es la opción? de 0.7 entonces después para iterarlo voy a la recta de identidad ¿por qué la recta de identidad? porque este punto me traslada este punto a este punto sería entonces ¿sí? se van a cantar con que este esto tiene entonces sería X0 F X0 ¿cuál es? ¿cuál es? X0 y este sería X0 Fx1 ¿no? vamos a para acá X2 vamos a para acá Ya me quedaría un adaptor de periodos Si nos empieza el cero o me queda el cero, no? No se va a ver, volvemos por acá Por acá Por otro lado, por otro lado Entonces uno se puede preguntar que tipo de dinámica tiene uno mientras empieza a variar el parámetro A Que bueno, para dinámica se queda entre hermanos en el 1, yo la necesito estar entre 0 y 4 Entonces, si el estado inicial está entre 0 y 1 Digamos, si este es 1, pues 1 menos x va a ser 0, no? Entonces esto va a ser 0 Entonces, aquí puse 0 Y si es 0, pues también va a ser 0 Bueno, este punto se hace 0, entonces me mando para acá Y si es 0, es 0 Pues por 0, es 0 Entonces, 0 siempre deja 0 Y 1 también me lleva a 0 Digamos, mientras yo empiezo a incrementar la x Por un lado, este es grande, pero como este es muy chiquito Pues la multiplicación es algo bajo, no? Y el máximo, pues va a ser en 0.5, no? Es directamente una parábola Entonces, el máximo que yo puedo tener es 0.5 por 0.5 Porque, digamos, la misma variable se está reduciendo Entonces, cuando está equilibrada 0.5 por 0.5 es 0.25 Entonces, para que me quede en el intervalo de 0, 1 A máxima es 4 Entonces, 25 por 4 Para que también me dé 1 Entonces, vamos a hacer un ejemplo Vamos a hacer x0 Vamos a hacer a igual a 2 x de x0 우리 x1 x2 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 x1 Y a ver que hay un 15 aquí la factura es una misma Entonces, vamos a explorar a poquito a poco Si es igual a 0, entonces todo vale c0, no? Bueno, que me interesa Entonces, por ejemplo, esto es para A igual a punto 3 para distintos estados iniciales entonces de acá de 1 me mandas a 0 de punto 8 de acá, converge a 0 de acá, converge a 0 de aquí, converge a 0 entonces aquí, para valores como les decía, si A es menor a 1 pues tarde o temprano converge a 0 porque si tenemos un factor menor a 1 aunque aquí ya tenga mucho se va a ir disminuyendo hasta convergir a 0 entonces, digamos, incrementamos A igual a punto 8 0 sigue siendo una trayectoria estable porque es menor a 1 la trayectoria simplemente se tarda más en llegar a 0 porque no es tan pequeño A yo siempre me preguntaba bueno, ¿para qué todavía le ponen tornillitos? o sea, ¿para qué se dice? ¿todo lo que está? bueno, ¿te haces ahora más? ¿verdad? oye, ¿te haces ahora más? bueno, ¿te haces ahora más? porque ya está más, ¿todo lo que está más? ¿está más, una? está, ¿no? ¿está más, una un día de valor a la Entonces, bueno, analíticamente uno puede hacer muchos estudios sobre esto, porque uno puede sacar las raíces de esto, de parada, de que quita y todo eso. Para salir con que este accesorio no sirve. ¡Gracias! Entonces, para A igual a 1.2, 0 deja de ser un dato actualizado y la intersección entre la parábola y la línea de identidad se desconvierte para todo. Entonces, pulsamos acá, converge para acá, pulsamos para acá, y también se pulsamos acá, ¿vale? Si pulsamos en 0, me queda en 0. Pero si empiezo un poquito más arriba, voy a converger a esto. Vamos a ver qué es lo que pasa en la transición. Para A igual a 1, C es un atractor acíntotico. Eso quiere decir que todavía es un atractor, pero nunca voy a llegar para el punto 20. Entonces, pues es iterar esto. Si hace por la 1. Entonces, pulsamos en 0.5, va a dar 0.25, después itera 0.25, entonces me pongo menos, 1 de eso me va a dar un valor todavía menor, y si me va a dar un valor todavía menor, en 0.25 es 0.75 por 0.1, es 0.17. Y después 0.17 por 0.17, pues tiene que dar algo menos, porque es menos menor a 1. Entonces, pues así va reduciéndose pero así típicamente. Entonces, pues nunca llega a 0. Es como como la paradoja de de serón. Después, ¿qué es lo que pasa cuando hay 0 a 2? El 0 es un atractor inestable y esta intersección es la de 1 sobre A y es un atractor inestable y así es hasta A igual a 3 donde ese punto que es la intersección de la parábola con la recta se vuelve asintótico. Entonces, también, bueno, va a tender a eso. Y bueno, para calcular ese punto pues es muy fácil, ¿no? Porque queremos ver cuando x digamos, esta es la línea de queda a x y entonces, solo en eso y les sale eso. Entonces, ¿qué? Pues es la a x entonces, pues, bueno, empezamos por allá y ya nos queda la x y se va a la y entonces, bueno, para A igual a 3 se vuelve asintótico entonces, de nuevo, nunca llega a la intersección. Después, cuando A es igual a 3.1 pues, el atractor 1 menos 1 sube, se vuelve bien estable. Eso quiere decir que si yo empiezo cerca de de ahí y me voy a ir hacia otro atractor y entonces hay un nuevo atractor cíclico en la órbita de periodo 2 que es similar a lo que habíamos visto al ejemplo cuando estaba ahí con el atractor 3 entonces, yo puedo empezar por acá como que me acerco al atractor pero como es estable lo voy a empujar hacia el atractor digamos, si yo empiezo por acá pues, entonces, me voy a volver aquí. y después cuando yo voy incrementando a todavía más la órbita del periodo 2 se vuelve inestable entonces, si yo empiezo exactamente bueno, cuando de hecho las órbitas inestables se quedan inestables entonces, por ejemplo si yo aquí empiezo en cero pues me quedo en cero pero cualquier perturbación afuera de cero como es un atractor inestable pues se va a alejar de ese atractor y va a tener algo cuando atractor los atractores estables y ahora cuando 1 menos 1 sobre a se vuelve inestable si yo empiezo con un estado inicial en 1 menos 1 sobre a entonces bueno, que les gusta es que era punto 1 entonces empecemos a igual a igual a 3.1 y entonces x es igual a 1 y entonces x es igual a 1 y entonces antes no entre 3.1 2.325 0.3125 ok entonces ahora si tenemos este cual sería el 0.325 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 Bueno, en la celda, como quiera. Bueno, espera. Pues te queda, le queda otra vez 6 puntos, 65. Entonces ya te quedaste. Es el atractor inestable. Pero si le mueves tantito, empiezas, no sé, punto 76. Entonces ya te vas acá y vas a determinar el atractor inestable de periodo 2. Entonces, cuando llegas a igual a 3.5, entonces ahora te das cuenta que el atractor de periodo 2 es inestable. Ahí de nuevo, si empezaras... Bueno, de periodo 2 quiere decir que llevas un punto a otro punto. Y va regresando. Eso no es o está relacionado con los puntos fijos. Ah. Digamos, un atractor inestable de periodo 1 es un punto fijo. Y cuando tienes de periodo mayor, entonces no es punto fijo, sino una corpita estable. Pero digamos, bastante manualmente es eso. Si tú te fijas en la secuencia del mapeo, pues empiezas con una trayectoria de convergencia. Digamos, vas navegando por la conca de atracción. Y ya que llegas al atractor, pues simplemente vas a ir, no sé, 8.6, 8.6, 8.6, 8.6, 8.6, 8.6. Y después, cuando ese atractor se vuelve inestable... Bueno, en un momento también ese atractor se vuelve asintótico. Después se vuelve inestable en el sentido de que si regresas exactamente en alguno de esos puntos, pues te quedas en ese atractor. Pero cualquier perturbación te lleva a un atractor de periodo 4. Y después, si le incrementas un poco más, un 5, aquí ya no más punto el atractor, para distinguirlo de los transientes. Los transientes son los puntos que te llevan al atractor. Entonces, para este valor uno tiene un atractor del periodo 8. Y después, cuando uno ya llega a igual a 3.6, tenemos tantas órbitas estables e inestables que se están jarrando y empujando unas a otras. Entonces, ahí ya podemos decir que estamos en caos. Porque, digamos, tenemos un paisaje así, pues si caigo aquí, me voy para acá. Estos son atractores estables. Y si caigo aquí, pues también, ¿no? Porque estos empujan la dinámica hacia acá. Y estos dan la dinámica. Pero cuando empiezan a tener muchos, 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 y además con las puertas entrelazadas, en el sentido de que ahí los tractores ya no están bonitos, en el sentido de que este es un atractor y este es un atractor, sino que, por ejemplo, aquí tienes un atractor del periodo 2, pero luego tienes otro, el periodo 4 que pasa entre estos dos, ¿no? Entonces, están todos entretejidos. Entonces, empieza a haber más y más atractores estables inestables, pues empiezan a calar y empujar la dinámica. Entonces, pues uno llega a tener una infinidad de atractores, tanto estables como estables, y eso es lo que nos dan estos atractores extraños, donde tenemos una infinidad de estables. A ver, si no se ve, déjenme a gusto en internet. Entonces, aquí lo que se grafica es el valor de A, y estas son las órbitas estables con los atractores. Es como la sección de Poacare. Entonces, la sección de Poacare. Imagínense esto. Si yo me fijo nada más en estos puntos y me los jalo para acá. Es de la sección de Poacare. Es de la sección de Poacare. Entonces, conforme yo voy variando A, les voy a ir graficando A por A los puntitos de mis atractores. Empiezo por distintas condiciones iniciales, y espero a que se establece, y después empiezo a afrontar los puntos. Entonces, pues bueno, aquí se ve más o menos en el tiempo, que tengo un estado inicial y el número de iteraciones. Cuando tengo un atractor estable, pues tiende a ese estado. Cuando tengo un periodo 2, un periodo 4, y ya un caótico, pues parece ser que nunca se repite. Entonces, aquí se ve para la A de 0 a 4, aquí vemos que el atractor es 0, de A igual a 0 y 1. Después entre 1 y 3, es la intersección con la parábola. Después hacemos una bifurcación, porque se aparta en 2, y tenemos atractor del periodo 2. Después en el mismo punto, acá tenemos otra bifurcación, entonces tenemos órbitas de periodo 4, tenemos otra bifurcación, tenemos órbitas de periodo 8, 16, 32 y así. Y como la distancia entre estos se va a ser más chiquita, digamos, cuando nos damos un grito demasiado grande, ya estamos en órbitas de periodo infinito. o sea, si yo quiero 2, bueno, este es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, y aquí como la distancia se va reduciendo exponencialmente, pues aquí, en este intervalo, yo voy a encontrar 2 a la 1, entonces ahí están todas las órbitas. Después vemos que hay por ahí unas ventanitas de orden, entonces por ejemplo aquí hay una ventanita de periodo 3, y después, si uno se acerca también a bifurcaciones, entonces hay periodo 6, y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno hace un acercamiento a una parte de este diagrama de bifurcación, uno va a ver, de nuevo, bueno, estos diagramas de bifurcación son fractales, eso quiere decir que si yo me voy a esta parte, pues va a ser similar en el sentido de que también voy a realizar con una trayectoria, y después se divide, se divide, se divide, y después voy a ver las mismas ventanas que voy a dar, y el mismo ordenamiento. O si yo me fijo aquí, también voy a ver una vinculación, digo, está escalada, y las transiciones, si son correspondientes. Y bueno, para igualar punto 4, pues ya tenemos el caos total, que es esto. Entonces, yo empiezo en cualquier punto, y no se lo puedo determinar, está constante en el vídeo, enterando, y abarca todo, todo el intervalo entre 0 y 1. Digamos, de nuevo, uno, si uno empieza en 0, se empieza en 1, se queda ahí, y también, hay, digamos, que hay una infinidad de atractores inestables, que si uno empieza ahí, también se queda ahí, pero también estos tienen una serie irracionales, por ejemplo, pues, es difícil encontrarlos. Por ejemplo, para igualar, 2.80p, allá hay, órbitas de periodo 3, se llaman ventanas, eh, también, un dato interesante, es que en este banco logístico, bueno, en el diagrama de la ubicación, eh, vamos a encontrar órbitas estables, inferior de codos, números adaptables, y, pues, siguen un, siguen un, cierto ordenamiento, eh, pero, como les decía, como es fractal, si uno hace un acercamiento, pues, no vamos a encontrar cosas más sencillas, ¿no? No es como, nos gustaría los reduccionarios, de que si te fijas en los componentes, vas a encontrar cosas sencillas, y ya vas a poder explicar. Lo que nos, nos damos cuenta es que, si te hace un acercamiento, vas a encontrar lo mismo. Entonces, si, si uno se fija en, en una parte de los naturales, digamos, fijémonos aquí, si hacemos un zoom, no es como, no es como, eh, eh, fijémonos aquí, si hacemos un zoom, no, no va a ser más simple, va a ser igual. Entonces, si aquí teníamos, órbitas de todos los naturales, pues aquí también vamos a tener órbitas de todos. Porque, los naturales son infinitos, pero también es en su conjunto. Entonces, que los naturales se contienen a sí mismos, eh, eh, una infinidad de veces. Entonces, mientras más, me uso, encuentro, la misma complejidad, no se vuelve más, más simple. ¿Verdad? No, es, eh, como más afina el concepto de, de complejidad, no, de, como de árboles, de, 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 que estamos desarrollando, o sea, de, más pequeño, más, más grande, sigue repitiendo el mismo, el mismo patrón. sí, eh, sí, hay muchos patrones que, que, que tienen este concepto de, la proximidadidad. Bueno, eh, los fractales son, estructuras de proximidad, ¿no? Entonces, eh, de, Lich Fagenbaum, es un matemático, estaba, los setentas en, en IBM, entonces, con una calculadora de, de bolsillo, estaba, estudiando, en este marco logístico, y pues, hacía mano, estaba, calculando esta trayectoria. Entonces, se, le interesó ver, la, la convergencia, de los puntos de difusión. Entonces, si recuerdan, es, vacío, 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 vacío. Y, digamos, esto va convergiendo. Entonces, lo que le interesaba ver es, eh, bueno, eh, bueno, tenemos, a n, a n, más 1, entre a n, más 1, a n. Entonces, por ejemplo, a0 es igual a 1, a1 es igual a 3, son los puntos de difusión. Entonces, eh, lo que le interesaba era tratar de calcular cuando las trómitas fueran ya cercanas a infinito qué patrón tenía este entre estos bueno, lo que hice es este entre este y luego este entre este y luego este entre este entonces se encontró que es esta es irracional sin embargo es universal quiere decir que describe cómo se va dando la bifurcación en todos los mapeos ¿pero qué es la distancia entre cada bifurcación? no es la distancia, es la proporción pero te sirve para calcular cuándo va a ser la siguiente bifurcación más o menos lo que digamos es cuando tiene infinito entonces si por ejemplo no sé, tú ya estás acá y quieres calcular cuál es A5 pues entonces puedes utilizar esa delta para en base a esta distancia ver en qué vecindad vas a buscar el nuevo tractor como es irracional como es la convergencia no te da el punto exacto pero algo interesante es que es universal entonces quiere decir que todos los sistemas bueno todos los mapeos pues solo tienen un máximo cuadrado entonces pues puede ser mapeo de la tienda pues no lineal con una con un punto no derivable o si uno se agarra un seno o digamos exponenciales tienen la misma la misma de la que se puede decir con el máximo cuadrado ¿no? perdón la que se puede decir con el máximo cuadrado ah, pero es así bueno este ya tiene dos y ya no tiene otro otro comportamiento en la bifurcación y bueno y esta delta también describe los diámetros de los ciclos o certísimos en la gea de agua con punto de mando que es un fracaso muy conocido como data curiosa se lo expongo y probablemente ya lo hayan visto hay una canción que se llama ¿no? o sea entonces bueno es esto ¿no? estos diámetros se van haciendo chiquitos 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 y entonces el el también sigue en esa delta ¿no? 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 sería este ¿no? y por aquí ya si eran muy pequeños estos sonólogos son por acá o por acá y aquí se ve que es otra vez el mismo punto de mando ¿cómo se segmentaba? ya como que había convergido y luego le empezaba y luego ¿el conjunto de mando el rol? no, o sea la en el eje real con los diómetros los que ya habían convertido y eso pero es esto del diagrama de bifurcación ¿dónde es? también es un mapeo en el plano de los complejos ajá, sí, sí, sí nada más que tienes que los diómetros o sea las personas van convergiendo sí ahí ya convergiendo como que no estás por aquí y acá ajá y entonces ¿las otras ya no entrarían en el periodo o sea no restricio o no, sí entran pero entonces si te fijas de aquí a acá a acá también también sigue esa constante es que hace un 30 si ya han convertido como es que vuelven a círculos ah, porque digamos aquí hay un límite donde ya los círculos se dan un horario cero y después das el brinco porque la convergencia es más rápida que que este, ¿no? entonces hubo igual como la paradoja de ese, ¿no? que nunca llegas a un diámetro cero pues el tiempo sigue pasando ¿no? entonces la convergencia esta es pues no exponencial pero lo que vamos a hacer exponencial pero pues el tiempo es final ¿no? la escala es final pues te vas a brinco y como para construir este pues vas evaluando punto por punto y sales desinteres bueno estamos hablando de la paradoja de 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 no sé si si todos saben de que estamos hablando si 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 hay dos versiones una paradoja si pues si algo así como que estaba Aquiles o no sé quién y que iba a atravesar un cuarto ¿no? pero que para llegar a la pared tenía que atravesar primero la mitad y luego la mitad de la miseria ¿no? y que pues se supone que nunca llegaba porque nunca bueno hay dos versiones uno es de Aquiles y de la tortuga y otro es simplemente Aquiles y de la pared es que no es un 3 no es un 5 no es un 5 no es un 5 la de la de las metades la tortuga es que la tortuga tiene ventana ¿no? si y otro es la de la flecha y luego preguntan que para qué sirven los niveles bueno vamos a ver la de la flecha entonces aquí está ¿aquí ves? ya es un Aquiles ¿no? todo y aquí tiene su Xbox entonces tiene una pancha entonces llega a la mitad y después llega a la mitad y después llega a la mitad y después llega a la mitad y la mitad y la mitad y la mitad y la mitad entonces como nunca deja como uno siempre puede partir más lo que le queda y la palabra le dice ah pues nunca llega y bueno todos los que tenemos experiencia con flechas vemos que sí llega entonces no es porque hay límites ¿no? porque va distituyendo esta distancia pues el tiempo también va a ir entonces cuando esta distancia llega a cero pues el tiempo también llega a cero y se nos fijan el límite pues el tiempo entonces es el mismo en el caso de los fractales y de los diagramas de importación también es un fractal y bueno entonces estas constantes de Feigebaum aplican si uno se fija tanto en el diagrama original como en un subcontinente o como en otra sección entonces por ejemplo en el diagrama de difocación si nos fijamos por ejemplo cuando teníamos la ventana de periodo 3 después se dobla 6 12 24 48 y así sigue esta misma proporción y después este Feigebaum también encontró otra constante universal que es un poco parecida es la razón entre las órbitas superestables entre punto 5 y la órbita más cercana en órbitas superestables órbitas superestables son las que convergen más rápido a los atractores igual hay razones matemáticas que explican por qué es cuando se intercede con punto 5 punto 5 es parte del atractor y entonces la distancia entre punto 5 en órbita superestable o sea punto 5 siendo parte de la órbita y su órbita más cercana veámoslo a 1 a 2 a 3 a 4 a 3 a 4 y la otra constante que también es universal y otra cosa interesante es que la razón entre las distancias de órbitas superestables o sea esta 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 también es adentro lamentaríamos visto que eran diferencias entre las dislocaciones esta esta y demás pero entre las órbitas superestables también es la misma con santo universal entonces bueno espero que se hayan empacado un poco sobre lo que es el caos bueno el papel logístico es simple porque es un sistema estar interactuando consigo es nada más una variable sin embargo pues tiene comportamiento pues puede ser estático o estable como si el reactor es igual a 1 el periodo de la órbita es igual a 1 entre igual a 0.3 puede tener dinámica periódica de cualquier número natural y también tiene dinámica caótica entonces es una ricosión tan sencillita como podemos encontrar tanta riqueza dinámica pero bueno también es como para ilustrar que es caos independientemente de la complejidad porque cuando uno empieza a ver sistemas que son al mismo tiempo caóticos y complejos en los conceptos se pueden confundir un poco más entonces bueno tenemos los de granos de bifurcación como herramienta para ver como van tendiendo estos sistemas dinámicos al caos estas propiedades interesantes de universalidad todo esto yo lo aprendí en un curso de dinámica no mundial de subir materiales en el estudio de física entonces pues si les interesa más al respecto pueden ir a ver si no está dando este semestre o el que sigue entonces el próximo martes recuerden calificar comentar las tareas de sus compañeros se califica con estrellitas y se comenta con add comments van checando la próxima tarea bueno la pueden ir subiendo también para una semana que va a ser resumir un artículo que vamos a discutir entonces si no leen el artículo se van a volver a la clase también si todavía no instalan netlogo les recomiendo que lo hagan les estoy recordando diariamente de netlogo porque en algunas clases ya vamos a empezar netlogo y ya voy a asumir que ya lo manejan también para por ahí de noviembre otra tarea que es a largo plazo pues va a ser una reseña de un libro después escogí el libro en la en la página hay una bibliografía y hay algunos libros algunos de esos están en internet otros están en la biblioteca entonces si quieren el martes bueno lo voy a poner en la página y pues el chiste es que cada quien le haga un libro distinto relacionado con el tema y también que les interese no que sea ah tengo que leer este libro no me interesa sino un libro que les llame la atención si para la clase que viene buscaron yo me lo busqué pero si no he encontrado pues díganme que les interese pues ya podemos ver que libro pueden leer entonces sería hacer una reseña de unas tres páginas que no es resumir sino es reseñar o sea discutir las ideas qué es lo que está bien qué es lo que está mal qué es lo que agregaría qué impacto puede tener de lo que se discute en otras áreas y también una presentación de libro para compartir con los compañeros ya pregunta en el artículo para el jueves para el martes es comentar comentar las tareas y decidir qué libro les gustaría reseñar qué tal empezó otra vez las tareas o las clasificando los comentarios en el estudio están en un momento o no así tenemos que llamar por X digamos tratando de hacer críticas constructivas ¿cuáles son? que sean comentarios o videos de YouTube es una cosa así de primero o como así tratando de aportar a la discusión digamos si no se les ocurre nada la forma que viene la altura la máscura que cae entonces el libro ¿qué cuenta usted debe tener? que tenga que ver con alguno de los temas de el curso que se interesa ¿cuál es lo que ya es lo que ya? ¿tiene que ser así de teoría de teoría? ¿un momento que no se le da o no no se le da de que no se le da otra novela que lo pueda relacionar en la reseña por un tetra que vamos a ver incluso ¿no? ¿perdónde? ¿usted tengo preparada mi reseña? ¿qué es? ¿los videos? ¿es para los videos que te hacen los suces también? ¿perdónde? ¿estás a YouTube con videos? es algo que tengo que ver porque todavía no tiene espacio porque para subir a YouTube ¿cómo te va? creo que con una cuenta normal que puedes subir hasta ahí es un otro ¿no? ¿y después para subir videos más largos no sé si fueran no sé si tienes que pagar o qué no sé si les pedimos a YouTube o a o a y si fuiste configurarle la teoría tenemos que checar pero es la intención ¿no? si está cabrón se compre ¿no? 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 ¿inho? ¿no? ¿no? Gracias. ¿Quieres preguntarte si hiciste una persona? Pues me dijeron que sí. O sea, ya está aprobado financiado el 20 y ayer me pidieron un plato para ya colocar los retos. Pero todavía no me mandan los retos, entonces... Ah, ya. Entonces es que como me preguntaron, ¿de dónde íbamos a llegar? Pues para... A China. Porque a lo mejor lo pidiera verlo. A China. A China. ¿Está haciendo la noticia? Ajá. Sí, sería la Universidad de Pamor. ¿Universidad de Pamor? Sí. En Pamoramá. Ajá. Y hasta... En Venezuela. De Venezuela. En la montaña de San Francisco. Ah, ya. Este... ¿Qué tal es este año? Sí, sería la fecha que me dijiste, pero a los 8 años. Eh... Porque para decirle de una vez a Humberto este... ¿Qué voy a...? Pues... Hasta que no tengamos los boletos. ¿Ni con nada? Ah, bueno. Sí. Porque capaz que... No sé cómo vamos a ver, con el rector, etcétera. Eh... O sea, ya... Creo que ya me lo compió. Creo que ya me lo compió. Sí, ya me lo compió. Sí, ya me lo compió. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, entonces mejor no le digo nada. Sí. Sí. Ya... con el rato... Esas... Esas... . ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video